Bueno, mi nombre es Pamela Artacho, soy investigadora y docente de la Universidad Austral de Chile, específicamente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. Y bueno, para mí, y en realidad para mi facultad, es muy importante vincularnos con el medio y poder, en el fondo, que nuestras investigaciones sean un aporte para el medio. Y particularmente estamos en un año en que estamos cumpliendo 70 años como universidad y 70 años también como Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. Así que es más importante aún salir al medio y poder compartir nuestros conocimientos y nuestras investigaciones. Y en particular, con respecto a los berres nativos, es muy importante. Estamos en un punto en que la humanidad está buscando alimentos saludables, está buscando antioxidantes naturales. Y nosotros tenemos como país que aprovechar esa demanda y eso lo podemos hacer. en parte, ¿cierto?, con recolección silvestre, pero tenemos para poder aprovechar ese potencial de consumo, ¿cierto?, también suplementarlo con producción en huertos también establecidos, ¿ya? Por lo tanto, podemos, ¿cierto?, de esta manera tener una oferta como país de estos frutos como el calafate o como el maqui, ¿cierto?, que permita entonces que Chile sea un exportador de estos antioxidantes naturales. Sí, Diego García, profesor asociado del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile. Sí, yo, bueno, agradecer a todos aquellos y aquellas que hicieron posible que yo viniese hasta aquí. Me he sentido muy acogido. La verdad, el calor de la gente se siente mucho. Me han cuidado muchísimo y me han hecho participar de instancias muy, muy interesantes. La verdad, he podido, yo creo, en todas estas instancias, poder compartir lo que nosotros estamos haciendo en nuestro departamento, hemos estado haciendo estos últimos 10 años, de una manera muy cercana y con un feedback de las personas muy interesante. He sentido que como que realmente les importa mucho que alguien que haya trabajado, o personas que hayan trabajado en algo que es para ellos tan propio, tan de ellos, como es el calafate, se comparta y que realmente tenga un efecto muy relevante. Es como que eso le llama mucho la atención, eso genera interés, y a raíz de eso se han generado muchas oportunidades. Hemos conversado con distintos actores, actrices de la zona, de distintos lugares, distintas como rubro, distintas intenciones, que del interés que sería poder seguir haciendo investigación, podría seguir haciendo emprendimientos o evaluaciones alrededor del calafate. Así que todo muy bien. Sí, por supuesto que sí. O sea, yo creo que estas son las instancias en las cuales yo tengo un deber, siento un deber social muy fuerte de estar. Y yo creo que yo y como otras personas que hacemos ciencia, tenemos como nuestro deber social de venir y poder compartir con la población todas estas investigaciones que van directamente a ayudarles en su estatus económico, en su estatus social. Entonces, son plataformas muy interesantes, son plataformas muy necesarias para que la población se informe, para que la gente se informe de lo que tienen al lado, de lo que tienen en la carretera, como por ejemplo en el caso del calafate, lo que tienen al lado de un río, lo que tienen aquí a la mano para poder hacer desarrollo, para poder mejorar su calidad de vida, sus condiciones, para poder hacer que la región crezca, para poder hacer que el mundo, no solamente Chile, que el mundo se fije en Aysén y que quiere venir aquí y que eso solamente va a ser un círculo virtuoso para que mejore la calidad de vida de las personas de Aysén. Claudia Cantero, jefa de la División de Fomento de Industria del Gobierno Regional de Aysén. Sí, efectivamente estamos acá en esta feria que se da gracias a este programa de transferencia para el fomento que realiza el Gobierno Regional hacia todas las municipalidades de nuestra región y hoy día en particular, bien particular también este espacio porque como lo comentabas tú, es una feria pero también es un momento de capacitación y de entrega de algunos conocimientos y hay gente del mundo de la academia en este mismo momento que está hablando en específico en este momento del cultivo del maqui que es un producto forestal no maderero muy común y muy utilizado en nuestra región junto con el calafate, junto con el amorilla y esto nos demuestra el interés que existe por trabajar este tipo de productos pero también el tremendo potencial que existe también para seguir trabajando como un producto que podemos el día de mañana exportar también desde la región y producir también en mayor cantidad. Así que estas instancias esperamos que se vuelvan a repetir y desde el Gobierno Regional estamos muy interesados en poder seguir apoyando la creación y la ejecución de este tipo de actividades. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisol Fernández. Bueno, súper agradecida que me invitaron a la feria contarte que hay un montón de expositores artesanos que son extraordinarios que de verdad se ve la artesanía y hecha por la mano de obra. Bueno, el público ha sido bastante bajo a pesar que hay hartas exposiciones y todo hay hartos expositores que vienen desde afuera por el tema que se está tratando que tiene que ver con los frutos que existen nativos en nuestra región pero con respecto al público ha sido bastante poco. Sí, mira, de hecho, bueno, Puerto Aysén yo creo que tiene muchas cosas que ofrecer muchas artesanías, muchos paisajes. Soy Luz Reyes. Mi emprendimiento es vivero río claro solar. Bien, bastante bien, sí. Se ha vendido bastante plantita pensé que no iba a estar muy buena por el frío pero sí, bastante bien y todavía seguimos así que, claro, agradecerle al público la clientela aún no la encuentra donde quiere que vaya igual aún no la encuentran agradecida porque igual me ha tocado de conocer y compartir otras cosas con gente y aprender igual o sea, la enseñanza de sobre todo eso es bastante importante. Estamos realizando una seguidilla de ferias mensualmente que son de un proyecto de desarrollo productivo financiado por el gobierno regional. Allí agradecer, ¿cierto? a nuestra gobernadora regional Andrea Macías Palma por el apoyo que ha estado brindando a nuestra comuna en diferentes proyectos e iniciativas. A su vez, a todo el consejo regional que nos informa unánime nos ha apoyado con muchos proyectos y que para nuestra comuna son muy bienvenidos. Contarles de que este fin de semana recién pasado estuvimos con una feria de emprendedores relacionados con los frutos silvestres no madereros. Pudimos tener seis expositores científicos de nivel nacional donde vinieron a contar las diferentes atribuciones que tienen nuestros frutos silvestres para la salud para la salud para el vivir mejor y es así como estos científicos hicieron charlas en la feria pero también se reunieron con nuestros recolectores donde estuvieron entregando todo su conocimiento y a su vez los recolectores le entregaban el conocimiento a ellos así que fueron momentos muy muy buenos también pudieron tener muy buenas ventas por lo tanto creo que vamos por un buen camino del desarrollo de nuestros emprendedores y de poder reforzarlos con estos proyectos del gobierno regional que vienen también a la economía local.